la voz de los trabajadores. Y en este momento nos es muy grato presentarles a nuestro editorialista de todos los sábados. Estamos ya con nuestro editorialista el doctor Juan Valérez Cabrera, director de este programa, profesor honorario de derecho laboral de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, asesor jurídico de la Sociedad de Hotel Trabajo, y ejerce la primera vicepresidencia nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitares de Trabajadores, CEDOCUT. Para hoy, el tema a tratar, despiértese señor presidente. Doctor Juan Valérez Cabrera, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Conestal. Esta es la voz de los trabajadores, que se transmite todos los días sábados de doce a trece horas. Este programa es auspiciado por Sociedad Hijos del Trabajo. Sí, señor, despiértese, señor presidente. Ese es el título de nuestra editorial del día de hoy, porque mucho se ha hablado en las últimas horas de esta semana sobre el tema de el viejo y el nuevo país. No, no hay ni viejo ni nuevo país. El Ecuador es uno solo. El Ecuador es de siempre. El Ecuador es de y para los ecuatorianos. Y tiene que ser enrubado de manera fiel y consecuente con los intereses y más caros derechos del pueblo. Lo que lo que hay en realidad, señor presidente, son viejos y nuevos políticos que le vienten y desbrazan al pueblo. eso es lo que hay en viejos políticos sinvergüenzas que le han robado los sueños a los trabajadores pueblo ecuatoriano. Pero también hay nuevos políticos que están y que pretenden seguir robándole los sueños a las y los trabajadores y al pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, ni hay nuevo país, ni hay viejo país. Lo que hay es un solo Ecuador. si no preguntémosle a las y los trabajadores de nuestro país qué ha pasado con la justicia social que reclamamos a diario, con los derechos de los ciudadanos a vivir en paz, con los derechos de los niños, a tener la alimentación necesaria para erradicar el problema de la salud, el problema de la educación, el problema tenemos nosotros en este momento de la falta de empleo. Esa injusticia es del viejo y del nuevo país al que se refiere el señor presidente. no podemos equivocarnos estimados compañeros y amigos de esta programación La Voz de los Trabajadores porque hay jóvenes que nacen viejos y hay viejos que vivimos siempre jóvenes y por qué serán porque hay jóvenes que continúan siendo el viejo país y las viejas formas de entender al país y a los ecuatorianos porque hacen lo mismo que sus antecesores por eso es que nacen viejos porque nacen en cuna de oro y pretenden aumentar el oro y la plata que heredaron y que no pretenden dejar de lado la explotación a las y los trabajadores tanto del campo en sus haciendas en sus exportadoras en sus industrias en sus comercios porque no le pagan al trabajador el salario justo porque el acoso laboral está al orden del día porque mantienen en la pobreza a las y los trabajadores ese aunque sean jóvenes es el viejo país ese aunque sean nuevos sigue siendo el viejo país no nos engañemos aquí no hay viejos y nuevo país no aquí hay un solo ecuador un ecuador que se debate señor presidente despiértese señor presidente se debate hoy en una profunda inseguridad venimos en esta semana de acontecimientos macabros para quienes de ver la estadística se olvidan de ver la realidad lo que sabemos es que existe una inseguridad en la calle en las plazas en la en en el campo y en la ciudad y en el interior de los domicilios ya no estamos tranquilos señor presidente despiértese señor presidente no es que ha disminuido la violencia la violencia está cada vez más presente en nosotros que ya hasta muchos nos hemos acobrado a vivir en la inseguridad porque es la inseguridad porque mientras no se acabe las inversiones que producen la violencia vamos a seguir con ciudades donde se azota la delincuencia a los ecuatorianos pero también estamos en un país con mucha injusticia por eso le decimos despierte señor presidente cuando escuchamos sus respuestas a las preguntas que como monólogo hacen algunos entre comillas periodistas que en realidad parecen no serlo y no le preguntan al presidente por qué tenemos tanta injusticia que se puede entender porque no hay trabajo porque si hay trabajo no hay remuneración acabamos de venir viendo la situación lacerante que tienen los trabajadores de manda a quienes hoy se les adeuda todavía hoy 13 de julio no se les paga el mes de julio el mes de julio que ya tiene 15 días que debió haber sido cancelado pero no no está cancelado y la gente tiene que salir a las calles a evitar que tiene hambre teniendo empleo teniendo trabajo y le preguntamos al municipio el día de ayer y nos confiesan que no les han mandado al municipio de Manta las asignaciones para el pago de trabajadores entonces ¿cómo es eso que el lunes de esta semana nos ha dicho el presidente que todo está ya al día entonces tiene que salir la gente a decirle en las calles que no estamos al día que cuando se termina el mes apenas nos alcanzan para dos o tres días de subsistencia y llevamos ya doce días sin pagar y entonces ¿qué es lo que está pasando señor presidente estamos acaso en un sueño del ecuador distinto o no queremos ver la realidad por eso le decimos despierte ese señor presidente pero asimismo como tenemos que ver todos los días a ministros que rectifican porque primero no hay energía porque no hay lluvia y luego no hay energía porque vinieron demasiado la lluvia compramos energía cara y cuando vendemos vendemos energía barata ¿qué pasa señor presidente? o sea que cuando nosotros vendemos la energía o el combustible llámese petróleo lo vendemos con castigo pero cuando compramos el combustible para los vehículos que lo tenemos en Ecuador de mala calidad y a precios internacionales entonces compramos caro porque dicen que tenemos que pagar la gasolina sin subsidio que los subsidios son para los sinvergüenza pues entonces persígase a los sinvergüenza pero no le aumente el precio de la canasta familiar a los pobres por eso le decimos despiertes al señor presidente que este no es el Ecuador de los sueños este es el Ecuador de la realidad por eso quienes nacen viejos son los ricos porque viven en una burbuja rosada porque continúan haciendo lo mismo que hicieron sus antepasados la explotación al obrero la explotación al empleado la explotación al profesional que vende sus conocimientos la explotación también al que compra sus productos ese es el viejo país ese es el que nace viejo aunque sea joven sigue siendo viejo porque representa al viejo país pero los que somos viejos pero que luchamos por la vida tenemos que gozar de juventud para hacerlo y nos movilizamos para trabajar con el obrero con el campesino con el hombre de los suburbios o de los cinturones de miseria quienes nos escuchan quienes escuchan la voz de los trabajadores para quienes estamos obligados a decir lo que todas las semanas todos los sábados repetimos no podemos nosotros los trabajadores creer ni en los viejos ni en los nuevos políticos que le siguen mintiendo al pueblo el día que nosotros tengamos una remuneración justa el día que tengamos una educación de calidad el día que atendamos la salud del niño y del anciano el día en que los artículos de primera necesidad no suban de precio y tengamos una canasta familiar similar a la remuneración del trabajador el día que los servicios básicos lleguen hasta los sectores populares y los sectores del campo que son los que mueven la economía del país ese día estaremos en un nuevo en un nuevo momento del país porque el país es uno solo y este país tenemos que rescatarlo con la lucha social con la resistencia y no permitir que siga el engaño por eso le decimos despiértese señor presidente muy buenas tardes este ha sido el editorial del día de hoy 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 sábado trece trece de julio del año dos mil veinticuatro gracias a nuestro editorialista doctor Juan Mariela Cabrera por su nota editorial de hoy despiértese señor presidente y mediante el próximo sábado estaremos con otra nota editorial aquí en el programa la voz de los trabajadores programa de la sociedad lejos del trabajo la instrucción beneficencia recreo y deportes gracias ecuatorianos y continuamos con nuestra programación doce veintiséis minutos